Yo hice 100 compromisos y solamente me queda uno, que es ese, sí, 99, pero además estoy haciendo cosas a las que no me comprometí, muchísimas más, y me siento muy orgulloso, solo de dos cosas, me puedo ir tranquilo mañana, una, que contribuí a que cambiara la mentalidad de nuestro pueblo, con la revolución de las conciencias. Y lo segundo es que estoy muy contento porque a pesar de la pandemia se redujo la pobreza en México, en el tiempo que llevamos en el gobierno, y se redujo la desigualdad. Esto no lo habían logrado los gobiernos anteriores.